Tienes problemas con el compromiso de los directores y de los gerentes. Esa pregunta de cómo le hago para lograr y convencer a la alta dirección. ¿Cómo lograr que estén más articulados? Pues el día de hoy queremos hablar sobre tres grandes problemáticas que tienen que ver o que impiden un buen compromiso o un engagement, como se dice en inglés. Entonces, en este sentido, nos interesa muchísimo, ¿verdad? Hablar sobre el tema de la desarticulación que existe en las organizaciones entre procesos, áreas, recursos y sistemas. Vamos a hablar de cómo sí se dan resultados, pero no siempre están alineados en metas a corto plazo para el negocio. Y un tercer problema que tiene que ver con el proceso de comunicación y de estrategia de comunicación a lo largo y ancho de tu organización. Y vamos a dar consejos. Entonces, tres problemas, tres consejos el día de hoy sobre cómo lograr un engagement y un compromiso con el alta dirección y los niveles de gerencia. Problema número cinco. El problema número cinco que hace, que impiden un buen compromiso y engagement de la alta dirección en general, tiene que ver con esta poca claridad, ¿no?, que hay en los resultados esperados en ciclos cortos. Podemos hablar de trimestres o podemos hablar de meses. Y esto no quiere decir que los directivos no vean esos resultados, sino que les gustaría verlos. Sin embargo, hay problemas en la manera en que traducen las problemáticas en problemas. Es decir, el decir yo lo que tengo es un problema de tiempos muertos o yo lo que tengo es un problema de eficiencia en mis máquinas o simplemente tengo un problema de reacción al cambio y quiero incidir en la cultura corporativa, pues son problemáticas, son sistemas de problemas. Entonces, ¿cómo le hace la organización para traducir esos problemas o problemáticas en problemas mucho más específicos y más fáciles de poder focalizar y resolver? Obviamente con las interacciones que existan entre los problemas. Por eso digo que es un sistema de problemas. En un dicho que existe, por lo menos en México, dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el tratar de que todos traten de abarcar el tema de reducción de tiempos, incremento de ventas, mejora de la eficiencia, pues suena muy bonito desde el lado del director, pero el director tiene que tener la capacidad de decir cómo, cómo se va a lograr en cada uno de los procesos, cómo se debe lograr esa reducción de tiempo en cada uno de los diferentes áreas y funciones, unidades de negocio y demás. Hoy no todo depende de ti, también depende de tus proveedores y de los proveedores de tus proveedores o de los proveedores de los proveedores de tus proveedores. Entonces, necesitamos entender el punto anterior que es de articulación y hoy entender que necesitamos mayor claridad. El problema de la poca claridad en los resultados tiene que ver con una incapacidad que tiene la organización en traducir los qué, en cómo, en diferentes niveles de la organización. Dos, existe una confusión en los indicadores que se deben de impactar. Es decir, pues las personas están en los equipos por proyecto, se asume que por estar en una gerencia deberían de conocer ciertas definiciones de indicadores, pero no es cierto. Hay un desconocimiento en los gerentes, en las mandos medios. Sobre todo si hablas de tiempos muertos, cada quien tiene definiciones diferentes. Sí saben que es un tiempo muerto, pues, pero no tienen todos claro el catálogo de paro. No tienen claro el pareto de dónde está el 80-20 de los paros. No pueden definir un paro en una máquina diferente al otro paro de otra máquina. Si hablamos de 5S es igual, es decir, todos quisieran tener las cosas con mejora continua y, sin embargo, existen diferentes definiciones del impacto de 5S dependiendo del área y no todo mundo lo puede decir. Entonces, hay un desconocimiento en la manera en la que las mejoras que yo hago contribuyen a indicadores de nivel superior y luego, pues, nos quejamos de que no están alineados al negocio, pero tiene que ver con un tema del desconocimiento. Y el otro problema asociado es que se cumple y se entregan resultados, pero no se impacta en el objetivo o métrico del negocio o uno cree que está impactando, pero no existe la data, el dato que me ayuda a encontrar las relaciones entre lo que yo estoy generando y lo que realmente está contribuyendo al impacto superior. Y esto tiene que ver con la lógica de cómo está un proyecto. Entonces, tenemos problemas de confusión básicamente por un tema de desconocimiento e ignorancia. Por ejemplo, ¿no? Lo pongo así como ejercicio, como una pregunta. Todos queremos hacer lean, todos queremos hacer mejora continua, todos queremos una mejor eficiencia en la empresa, sea de servicio o sea de producción o sea un centro de distribución. Pero cuando estamos viendo un estado de resultados y dice esto es lo que se gastó en materia prima o en insumos, ¿ustedes creen que todos los que están ahí en la junta, todos saben cómo están caracterizados los costos de materia prima? ¿Cuáles son los rubros contables? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se acumulan y cómo se va generando ese numerito de contabilidad? Y yo casi les puedo asegurar que no. ¿Cómo están caracterizados los costos ahora de transformación? No nada más los costos de materia prima, sino ahora los costos de manufactura, los que transforman el insumo en producto o en un servicio. Y no todos los gerentes y directores saben cómo están separados o clasificados esos costos. ¿Cómo están caracterizados los costos de operaciones? Tampoco saben los costos de fletes, los costos de transporte, los costos de calidad, los costos que tengan que estar asociados a la operación. También todo mundo habla que queremos impactar en cosas de lean, pero no existe una claridad en cómo se miden los costos de no calidad y cómo estos impactan realmente en el estado financiero, que ese es el que todo mundo quiere impactar en esos indicadores de negocio. Pero si eres un gobierno o eres una institución o una empresa social, pues a lo mejor tienes otros indicadores de cobertura, de impacto y demás social. No existe claridad en los primeros tres niveles de las organizaciones sobre cuáles son estas definiciones operacionales. Entonces queremos hacer cosas, queremos compromiso, estamos totalmente desarticulados, pero además no tenemos claridad en la manera de cómo traducir los que es en cómos en términos de métricos y por lo tanto no en los resultados que hay que generar. Entonces requiere desarrollar un lenguaje común en este sentido. Entonces, bueno, ¿por qué focalizar? Es importante. Tenemos un webinar donde hablamos muy en detalle de la importancia de una herramienta que se llama la estratificación, pero explicándolo ahorita en términos generales, es responsabilidad de la alta dirección. Y ahora, bueno, si hablo para arriba de los regionales y ahora si hablo más para arriba, que serían los globales, imagínense. Es responsabilidad de toda la alta dirección, sea local, regional o global. El poder traducir los que es en cómos, sobre todo con los datos disponibles. Esto en inglés se dice drill down o se dice breakdown o se dice estratificación o se dice pues dividir el todo en partes. Básicamente es cuál es la capacidad que tiene mi organización en dividir el todo en partes. Aquí ustedes ven tres paredes. Los tres paredes es pues una barrita, en este caso la azul, como la estoy yo tratando de traducir, ¿verdad? A un nuevo pareto que sería el desglose de la primera. Y luego esta primera, esta segunda que es de color lila, ¿cómo la traduzco en otro que es en una estratificación? En este pensamiento es donde está la clave de por qué no siempre podemos tener resultados de corto plazo. Porque no está claro, es decir, yo le pregunto a un director y dice hay que reducir tiempos. Le pregunto a los gerentes, hay que reducir tiempos. Le preguntas a las jefaturas o previsores, hay que reducir tiempos. Y cada quien está buscando los tiempos que creen. Pero no hay una responsabilidad o corresponsabilidad de la alta dirección de hacer traducciones más, por ejemplo, como esta. Tenemos otro webinar donde hablamos de cultura de medición y hablamos de la importancia de los indicadores y los métricos. Pero fíjense cómo se ve este desglose. Es decir, tiene que haber claridad para decir si yo lo que quiero es pegarle a la eficiencia de una máquina, de un proceso, pues entonces los que están en mi siguiente nivel, ellos tienen que estar enfocados no en la eficiencia, tienen que estar enfocados en tiempos muertos, en índices de calidad, retrabajo, retrocesos, scrap, y en rendimientos, capacidades técnicas, capacidades de máquina, estar alimentando la producción para que se dé todo, la mejor capacidad posible. Si voy hacia abajo en la jerarquía en el siguiente tier, en el siguiente nivel, ellos no tienen que estar hablando de eficiencia. Los niveles de supervisión y jefatura deberían estar hablando más de por tipo de paro, tipo largo, tipo corto, reducción de velocidad, insumos que no se están alimentando a tiempo a la máquina, tiempos de espera cuando se producen baches. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que, pues, unos hablan en indicadores de color naranja, pero necesitamos definitivamente que esta claridad de tres niveles que ustedes ven aquí sea corresponsabilidad de la alta dirección y de la alta gerencia. Es decir, no es responsabilidad de la dirección solo decir el naranja y que los demás opinen a ver qué pueden hacer con el verde y el azul. No, es responsabilidad de arriba tener muy claro cuál es el resultado final y cómo le vamos a hacer para lograrlo. Esto yo creo que es sumamente importante. Ya en inglés se dicen de otras maneras, tienen otros nombres, pero esto que estamos hablando de poder lograr mejor resultados en corto plazo tiene muchísimo que ver con la manera en que desglosamos métricos. Y, bueno, si quieren un ejemplo de ventas, que no sea de producción, ¿cuántas organizaciones dice el director, vamos a vender más? Los gerentes dicen, vamos a vender más. Los supervisores dicen, vamos a vender más. Si todos quieren vender más, todos están utilizando el mismo indicador que en este caso es de color rojo, cuando realmente, pues, es responsabilidad, repito, de la dirección comercial desglosar sus objetivos y sus estrategias en función de cosas que sean viables y tangibles para cada uno de los niveles. Entonces, si a tres niveles yo puedo lograr cosas como la que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es mucho más sencillo darse cuenta de las cosas que son viables de dar y de generar y, por lo tanto, de comprometerse para generar resultados en ciclos cortos, ciclos trimestrales, ciclos mensuales y estar subido al proceso de compromiso, estar comprometido porque ves resultados, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver con una lógica de un proyecto. Existe un modelo que se llama marco lógico o Logical Framework Analysis. Esto, pues, tendríamos, vamos a desarrollarlo en un webinar distinto. Pero uno de los temas es que lo que ustedes ven aquí en una flecha es la lógica de cómo se genera un resultado. Entonces, la lógica dice yo hago acciones, genero cosas entregables y si estos entregables, a su vez, pues, me ayudan a cumplir un objetivo y ese objetivo me ayuda a contribuir a un objetivo mayor el cual, a su vez, contribuye a un gran, gran, gran impacto en un sector, ¿no? Si fuera ya un sector industrial o un gobierno. Pero si se fijan, hay una lógica, es decir, acciones, gráficas de Gantt, acciones que generan cosas, cosas que cumplen con objetivos, objetivos que contribuyen a los beneficios. Esa es la lógica de un proyecto. Y aquí ustedes pueden ver arriba que dice indicadores. Esto quiere decir que debe haber indicadores para las actividades. Entonces, normalmente son dinero, tiempo, avance de un proyecto. Entregables, que son los métricos de lo que tú generas, número de casas, número de evaluaciones que haces en una auditoría, número de reportes. Y luego el propósito es qué logras. Entonces, si lo ven a la luz de esto, muchos de los que ustedes me escuchan que tienen cinco S's, no les funcionan porque hacen muy buenas acciones, generan muy buenos entregables, pero no hay una relación entre las cinco S's y los propósitos de la organización o del área. No hay una relación directa entre mejorar la velocidad, reducir el desperdicio, mejorar los tiempos, mejorar la productividad, reducir los accidentes, mejorar los tiempos de reparación. No existe. Entonces, esto es cuando tú implantaste un proyecto, pero no lo hiciste de manera lógica en términos de acciones, entregables, objetivos, beneficio. El chaval marco lógico es una metodología bien importante. Entonces, vemos nosotros que la falta de compromiso de la alta dirección y de los mandos medios obedece básicamente a una carencia en la manera de cómo arman lógicamente su estrategia. Entonces, aquí les ponemos un ejemplito. Las actividades, que pueden ser un Gantt, aquí dice acciones a detalle, las actividades van a generarme un cronograma y un reporte de avance. Si yo logro esto, entonces voy a poder tener los puentes, unos puentes peatonales. Si yo logro estos puentes, que los puedo demostrar a través de fotos, videos y reports y demás, entonces se van a disminuir el número de personas atropelladas o con algún incidente de tráfico, si es que usan los puentes, claro. Y estos datos de reducir la parte de accidentabilidad la puedo obtener de la Secretaría de Salud o de bases de datos públicas en ese país. Pero también puedo yo, entonces, buscar el gran impacto. Y el gran impacto sería que si se reducen los accidentes, también se genere un beneficio en términos de salud pública con menores costos de hospitalización, ¿no? Es decir, en general. Esta lógica que ustedes ven aquí es la lógica de un proyecto. Acciones que generan entregables, entregables que cumplen con objetivos, objetivos que contribuyen a objetivos de orden superior. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si yo tengo un problema en términos de metas cortas, que todos los modelos de cambio te lo dicen, yo lo que tengo que fortalecer es mi capacidad de desplegar, traducir objetivos, estrategias, acciones en ciclos cortos. Eso se dice fácil. Pero para poder hacerlo de manera más sencilla, es sumamente importante que haya un entrenamiento de todas las personas en materia de indicadores. Es decir, si queremos pegarle al margen de utilidad, a la rentabilidad, a las ventas en caso de comercialización, queremos pegarle a los costos de operación o a los costos de materia prima o a los costos de transformación. Todos los que están involucrados en esto y pueden ser todos en la organización, pero vamos a hablar de mandos medios, mandos gerenciales y mandos altos, tienen que entender cómo leer un estado de resultados, un P&L, como se dice. Y no todos lo saben. Entonces, ¿cómo queremos alinearlo? No todos manejan los indicadores de mercado, que es un heat ratio, que es un pipeline, que es prospectar a un cliente, qué significa el porcentaje de ventas, de ventas contra cotizaciones, lo que sería conversión. Necesitamos que todos hablen qué es calidad, qué es costo, qué son tiempos, qué es seguridad, qué es productividad, qué es riesgo, qué es eficiencia. Ustedes se sorprenden si en las organizaciones hablas de OEE y de repente no todos saben qué es. Y estoy hablando de la alta dirección de los gerentes el día de hoy. Entonces, por favor, primero, entrenamiento. Todos tienen que hablar el mismo idioma. Dos, despliegue o traducción que tenga que ver con objetivos, proyectos, acciones a cada nivel de la organización. Es decir, tiene que haber un modelo que les permita desplegar por lo menos a tres niveles los qué es, en los cómos, ejemplo, como lo hicimos con el despliegue de indicadores, pero también se debe hacer con el despliegue de acciones, acciones macro, acciones menores, acciones hasta llegar a tareas. Entonces, esto es lo que se llama despliegue de traducción. Entonces, si hay modelo FOSCHING y hay modelos de diagramas de árbol, hay muchas maneras de hacerlo. Tres, hay que diferenciar los tipos y lógica en los despliegues de acciones. Es decir, todo mundo en la organización debe entender que hay indicadores para medir acciones, indicadores para medir entregables, indicadores de objetivos e indicadores de beneficio propósito. Porque muchas personas básicamente piensan que si entregan las cosas y dicen número de reportes entregados, volumen de producción entregado, pues sí, pero no es suficiente. Hacemos muchas cosas, pero no todas impactan directamente en el indicador superior. Y todo esto que es del Consejo 5, de la recomendación número 5, ahora sí le suman la complejidad de México y ahora toda la región Latinoamérica y luego de toda la región Latinoamérica que le reporta a Brasil o le reporta a Europa o le reporta a Estados Unidos, a Canadá, a Londo fuera, se vuelve esto muy complicado. Es decir, no complicado que no se, no sé, no es difícil hacerlo, es complicado porque nadie lo ha hecho. Y solamente se reúnen o nos reunimos para resolver problemas y no le dedicamos horas inteligentes para empezar a hacer este tipo de despliegues.